Yo estoy pidiendo trabajo y el Hugo Silva me mintió de las cámaras para mi hija, para las cosas, yo estoy viviendo solo. Hace poco salí de la cárcel, porque el gobernador sabía que lo que me iba a pasar a mí, ¿me entiendes? Porque yo tuve un problema de pelea, de cosas, me llevaron a la cárcel, ¿qué no? Y yo estaba trabajando acá, usted era más joven, usted me hizo su vida mía, cuando yo estaba en los textos, ¿se acuerdan? Un tiempo atrás, usted me bajó y bajé con usted hace un paño atrás. Y bueno, yo salí ahora y ando por todos lados pidiendo trabajo, todos no me quieren nada, me tienen con vueltas. ¿Por qué te estás autolesionando? Porque me quiero trabajo, me quiero trabajo, ¿ya hace cuándo viene? Hablen de algo. Estamos pidiendo trabajo. ¿Los tres? Los tres, los cuatro con ella, ella y Brenda. Esa no se está encadenando. No, ella está ahí, pero ella también necesita el trabajo, porque ella tiene la madre, el padre abandonado, con la abandonada de chica. No le ha atendido nadie. No le ha atendido nadie. No le dan bola. Y otra cosa, mire. Miren, mire, como somos lástimos, ¿qué quiere decir? ¿Hace cuánto tiempo están con este pedido de trabajo? Ya hace como... Tres meses. Tres meses. Tres meses. De la aburra todos los días. Yo ya trabajaba acá, yo ya trabajaba acá. Yo trabajaba. Cuando el gobernador... ¿Por un problema? Sí. Claro, con el problema. No, la dejé a mi mujer y después mi mujer perdió el trabajo. ¿Por qué? Porque se quebró por la droga, no sé por qué. No sé si se quebró por la droga, no sé qué pasó, pero... La cosa es que abandonaron a mi hija, todas esas cosas. No quisiera decir eso porque... Están pidiendo trabajo. Yo estoy pidiendo trabajo. Y otra cosa es que yo con el gobernador, con que ahora es Jalí, yo me cansé de caminar con él. Por todos los bajos, Santo Yusur, por Santa Marta, por todos lados caminando. Cuando él necesitó campaña, necesitó esto, necesitó aquello, yo siempre estaba con él. ¿Por qué no me daban ayuda a mí? Yo tengo mis tres hijitas. Tengo mis tres hijitas que yo soy el único que sostén de ella. ¿Te lesionaste vino alguien a asistirte? No vino nadie. No vino nadie. Salud. ¿Nos del ba Dub lindo lovingador? Salud. Gracias.